Miren, energía en las reacciones químicas. Vamos a ver, cuando se producen reacciones químicas, por ejemplo, esta que estamos harto de verla. La combustión del metano, que ya que estamos la ajustamos, total que nos cuesta, 2,4, aquí un 2. Todas las reacciones tienen un parámetro que se llama la entalpía de la reacción, que se representa como incremento de aso. Que es la energía que se pone en juego en la reacción. Las reacciones pueden ser endotérmicas, que es que precisan de energía, es decir, consumen energía. Y exotérmicas, que dan energía. ¿Vale? Entonces hay reacciones que por lo que sea, no, por lo que sea, no, por los enlaces que se rompen, los enlaces que se forman tienen menos energía. Entonces la energía que se queda, se libera. ¿Vale? Y hay otros que no, que tú necesitas, además de romper los enlaces, darle energía para que se formen otros enlaces. Y entonces consumen energía. El caso es que cada energía tiene una entalpía. Cada reacción tiene una entalpía distinta. Hay reacciones que son endotérmicas, es decir, que necesitas energía. Y exotérmica, que tú le tienes que dar energía. O sea, que te dan energía a ti. Por ejemplo, las combustiones suelen ser exotérmicas. Tú, para una combustión, lo único que necesitas es darle un poquito, porque sí, necesitas poner en marcha la reacción, ¿no? Pero eso explota y le da una cantidad de energía impresionante, porque la energía que tienen los enlaces estos es mayor que las que tienen estos. Entonces la energía, mientras se rompen los enlaces y se forman estos, queda un montón de energía que se libera. Y hacen, ¡bumbá! ¿Vale? Entonces, un problema tipo es el que viene aquí. Dice, el benceno se puede obtener a partir del acetileno etino, según la reacción. 3C2H2 da C6H6. Nuestro periodo benceno. Dice, cuando la reacción tiene lugar a presión constante, el calor de reacción es 631,1 kilojulios mol. O sea, que le están diciendo que la entalpía es 631,1 kilojulios por mol. O sea, que cada vez que se consume un mol, esa es la energía que hace falta. O sea, que es una reacción endotérmica. El criterio de signo es este. Lo que es positivo es endotérmico. O sea, hay que darle esto. Y si es negativo es exotérmico. Es decir, te da esa energía. Este, como es positiva, lo primero que te pregunto es, ¿cómo es esa reacción? Endotérmica. Traga energía. Y me piden, calcula la energía intercambiada en la formación de 100 gramos de acetileno. Digo, ¿yo que será de benceno? Entonces, ¿cómo calculo yo para formar 100 gramos de benceno la cantidad de energía que hace falta? Pues aquí me dice que son kilojulios por mol. ¿Vale? Entonces voy a calcular cuántos moles de esto hay. Número de moles serían los gramos partido del peso molecular. El peso molecular del benceno es 12 por 6 más 6, 72. Entonces, 100, 72 son 1,262 moles. Entonces, la entalpía es lo que me dice los kilojulios en un mol. Entonces yo puedo hacer 1,262 moles por un mol. Y eso me da 631,1 kilojulios. Y eso me da... Oso, 109,1 kilojulios de energía. ¿Fácil o no es fácil? Es más fácil revienta. ¿Fúda? ¿Fúda? Gracias.